Ay, mi amor, sí viste, y tú me estabas tratando a mí de exagerada por yo querer revisar los dulces, tenían tornillos, agujas, hasta botones Baje con mucho cuidado, mi amor, mi vida, ya estamos listos ya, ¿cómo quedaron las niñas, mi amor? Ay, mi amor, y es que se ven divinos todos tres, ¿y de qué estás disfrazada tú, Mariela? Mami, estoy disfrazada de Frozen, siento que estoy hermosa Y tú, mi princesa Evelyn, ¿de qué estás disfrazada tú, a ver? Mami, déjame nada Bueno, mi amor, ya nos vamos ya, oíste, mi vida Ay, mi amorcito, pero esperen un momento, ¿sí? Ajá, mi amor, ¿y qué pasó? Mi amor, no ha pasado nada malo, simplemente te quiero decir que estés muy pendiente a las niñas No las vayas a soltar ni a dejar solas, acuérdate que en estas fechas se pierden muchos niños, ¿sí? Por favor Sí, mi amor, no te preocupes, mi cielo, que yo tendré las precauciones necesarias, oíste Más bien, nos vemos por la tarde de mi vida, chao Bueno, se les vaya bien Chao A pedir muchos dulces, vamos Ay, lástima que no los pueda acompañar porque hoy me toque trabajar Dulce o truco, dulce o truco, dulce o truco ¿Cómo estás, niña? Muchas gracias, yo Vayan con Dios Vamos Ay, mi amor, ya tienen las calabazas casi llenas ya Vamos a terminar por esta calle y nos vamos para casa, oyeron, mi amor Bueno, vamos Truco o truco Dulce o truco Muchas gracias Vamos, hija, vamos Ya tienen bastante, vamos Ay, hija, ya estoy cansado ya Ya vamos para la casa, ¿y usted, hija? Ay, Dios mío Ay, Dios mío, que se me metió en el ojo Ay, niña Ay, que hermosa, que eres dulcecito, ¿sí? Ay, Dios mío, era como un hábito Ay, mis hijas Hija, ¿usted por qué se fueron solas para allá? ¿Por qué no me avisaron? ¿Por qué no me avisaron? Ah, no sean así Les estaba dando unos dulcecitos Que les vaya bien Muchas gracias, oye Hija, yo que le tengo dicho a usted Que no se me pueden soltar de esta manera Y menos acercarse a las personas extrañas Ya nos vamos para la casa Nos vamos a pedir más dulce ya Odio esta fecha Odio ver a esos niños felices Sabiendo que en una fecha como hoy perdí a mi hijo Buenas, mi amor, que llegamos Mami, recogimos muchos dulces Mami, ya los podemos comer los dulces No, no, mi amor, ¿cómo creen? ¿Cómo que se van a comer los dulces? Ah, mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué las niñas no se pueden comer los dulces? Si para eso salimos a pedirlos No, mi amor No, 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 no Vengan, entréguenme las calabazas Primero vamos a revisar todos los dulces Y ya después de eso, ahí sí se los pueden comer Mi amor, ¿no estás siendo muy exagerada, mi vida? No, mi amor, no estoy siendo exagerada Bueno, mi amor Ay, pero les dieron muchos dulces Cierto, mi vida Sí, bueno, empecemos revisando los más grandes Bueno, pues Mira, mi amor Un tornillo Ay, amor, si ves Un tornillo Hay que revisar todos los dulces, mi vida Ay, mi amor, qué peligro Voy a revisar Ay, mi amor, no puede ser Mi vida, mira otro, ve Ay Ay, mi amor Sí, viste Y tú me estabas tratando a mí de exagerada Por yo querer revisar los dulces Tenían tornillos Tornillos Hasta botones Ay, mi amor La verdad no entiendo, mi vida Cómo hay personas con el corazón tan malo Que le quieren hacer daño A unos pobres angelitos, mi vida Papitos, esperamos que A esta fecha tan especial que se aproxima de nuestros niños Estemos muy pendiente a ellos Revisemos los dulces de nuestros pequeños Papitos precavidos Valemos por dos A esta fecha tan especial que se aproxima de nuestros niños A esta fecha tan especial que se aproxima de nuestros niños Menos Salad